Misericordia, senda de paz. ¿Qué tal amigos de Misericordia, senda de paz? Sean bienvenidos a su programa. Sabemos de que en casa estamos padeciendo unos malos momentos con esto de la contingencia y queremos decirles de que este programa está dedicado especialmente para ustedes. Todas nuestras oraciones, todo nuestro esfuerzo, nuestro equipo de trabajo estamos con ustedes y quiero yo dedicar este especial programa para ustedes, para aquellas personas que están cuidando enfermos y para los enfermos de COVID. Y bueno, pasemos a nuestro tema. El día de hoy tengo un invitado muy especial que es el seminarista Rafa Becerra. Muchas gracias por acompañarme, Rafa. Gracias, Rosy, y gracias al auditorio, siempre Misericordia, senda de paz. Es una gran alegría poder compartir la fe con la gente sencilla, con la gente que está en su casa, con la gente que quiere escuchar el mensaje de Dios, un mensaje de fe, de esperanza, un mensaje de caridad y un mensaje sobre todo de unidad que nos invita a ser cada vez más y más mejores para Dios y para los demás. Así es, Rafa. En este tiempo hemos perdido a veces la esperanza, la fe, nos hemos sentido débiles, pero hay una persona, un personaje en la historia que nos ha hecho, híjole, cambiar nuestra perspectiva. Y una frase célebre de esta persona es que si Jesús no hubiera resucitado, van a ser a nuestra fe. Estamos hablando de San Pablo. San Pablo, un hombre perseguidor de los cristianos, que bueno, tuvo un detalle Jesús, nuestro Señor, con él. Vamos a empezar. ¿Quién era? Bueno, no era San Pablo, era Saulo. ¿Quién era Saulo? Bueno, podríamos decir de San Pablo o de Saulo de Tarso, porque había nacido en Tarso, por ahí en el año 5 después de Cristo, pudiéramos decir varios calificativos, como es conocido, como es descrito por algunos. El primero que sabemos es que es un converso, un auténtico testimonio de conversión. Como todos nosotros podemos convertirnos, hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo y esta conversión nos invita a nosotros mismos a convertirnos de manera tan auténtica como la hizo San Pablo. Su vida realmente se transformó. Segunda característica que podamos decir de él es un testigo de la resurrección de Cristo. Nosotros hoy sabemos que Cristo ha resucitado porque lo tenemos por herencia, porque lo podemos sentir, porque sabemos que está presente, porque celebramos a diario la Eucaristía, la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero San Pablo pudo verlo frente a frente, entonces es un testigo ocular en una experiencia extraordinaria en que toda su vida se transforma por el encuentro de Cristo y es entonces testigo de Cristo resucitado. Número 3, es un misionero difusor. Una vez que se ha encontrado con Cristo, se convierte en un misionero. No puede quedarse así, no puede quedarse sin hacer nada, no puede quedarse ahí tirado. Su vida se transforma y vamos a ver poco a poco cómo es transformada por este encuentro con Cristo. Después es un apóstol. Esta cualidad o este adjetivo se le da a aquellos 12 hombres que Jesús había seleccionado entre los más de 70 discípulos que andaban con él. Seleccionó a 12 con los cuales él tenía un encuentro más personal, una relación más personal. Incluso se sabe que entre estos 12 había tres que pudiéramos llamarle, eran muy cercanos a él, los discípulos especialmente amados. Estos 12 fueron invitados para vivir con él la pasión. Sabemos que huyeron cuando fue apresado, pero estuvieron con él en la última cena y les dio a él, ahí instituyó la Eucaristía, instituyó el sacerdocio, instituyó el nuevo mandamiento del amor con los 12. Bueno, Saulo no estuvo entre esos 12, pero con este encuentro que tuvo con Jesús, él se proclama el apóstol de una comunidad diferente porque estos 12 apóstoles estaban promoviendo el Evangelio con los judíos, con los judíos. Sin embargo, ya tenían la misión de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y además lo tuvieron en la montaña de Galilea, en donde era la tierra de los gentiles, allí donde había sido la transfiguración. Y ahí cuando se resucitó, le pidió a las mujeres que le hablaran a los apóstoles y ahí los iba a ver. Ahí se encontró con ellos y les dio la misión de que fueran hasta los confines de la tierra a anunciar el Evangelio. Bueno, Pablo se convierte en este apóstol de Cristo y se va hasta los confines del mundo. Es un pastor de muchas iglesias, es un pastor que va recorriendo muchas iglesias y en sus cartas vamos a ver cómo de manera concreta le habla a cada una de ellas. Es un escritor de cartas, escribe tantas cartas que primero se convierte en el primer escritor del Nuevo Testamento. El primer escritor del Nuevo Testamento, es decir, los vestigios más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento son los escritos de San Pablo, pero no solamente eso, se convierte en el más prominente escritor del Nuevo Testamento. El 27% de los libros, de los escritos del Nuevo Testamento son de San Pablo. Y además es un gran teólogo. Algunos hablan, por referirse a su teología, del Evangelio de San Pablo. Sabemos que no es un evangelio, pero como él fue el primer escritor es así. Bueno, ¿qué más podemos saber de San Pablo de Tarso? Su familia se dedicaba a la fabricación de telas, de tiendas de tela, y él a eso se dedicaba. Y entonces tiene otras características importantes. Primero, que es un judío, que es de la tribu de Benjamín. Y segundo, que es ciudadano romano. Además, tuvo una educación griega. Y además, era un adepto de la secta de los fariseos. Esto lo convertía en un personaje, no un cualquiera, no un hombre cualquiera. Un ciudadano romano, con educación romana, de la tribu de Gamaliel, de la tribu de Benjamín, perdón, de la escuela de Gamaliel, y que además era un adepto fariseo. Conocía profundamente las escrituras, estaba convencido de lo que creía, esperaba al Mesías, conocía su tradición, tenía profundo respeto por los sumos sacerdotes, vivía las normas del judaísmo, y lo vivía de manera auténtica. Un día, sabiendo él, con toda esa cultura que tenía, sabiendo que había una secta, la secta de los nazarenos, le pide a los sumos sacerdotes, le pide al sumo sacerdote, que le permita juntar un equipo, ir a perseguir a esa secta de los nazarenos, que pueden ser una amenaza, y son ya una amenaza para el judaísmo. Y entonces él se alista y se lo permiten, y va y los persigue. Y entonces en el camino de Damasco, se encuentra con Jesucristo, que le hace caer de donde estaba, la Biblia no dice que cayó de ningún caballo, solamente que hay un encuentro de una luz que le deja ciego, de una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo se da cuenta de que es Jesús quien le está hablando. Es este, el testigo de aquel que ha resucitado. Y entonces su gran teología allí comienza. Las claves de lo que tendremos que ver hoy. Con un encuentro, un encuentro completo con Jesucristo, el que va a perseguirlo, el que no cree en eso, el que quiere defender su fe, el que le está completamente seguro de lo que cree, de lo que sabe, de lo que es, orgulloso y airoso, por ser ciudadano romano, por ser fariseo, conocedor de todo lo que debe conocer un buen fariseo, un buen judío, va a perseguir a aquellos que son una amenaza, a aquellos revoltosos, y se encuentra con Jesucristo. Y esa conversión lo transforma en uno de los misioneros más importantes de la iglesia. Incluso muchos protestantes hablan de él como el gran evangelizador, como el gran misionero, el hombre que llevó el evangelio a todos los rincones de la tierra. ¿Conocemos sus viajes? Bueno, ¿lo mataron en Roma? Si él estaba en Jerusalén, ¿qué estaba haciendo en Roma? Estaba haciendo muchos viajes, conocemos varios de sus viajes, y finalmente sabemos que ha sido martirizado por Nerón. Último dato. Nerón es esa imagen que está representada en el Apocalipsis, aquel emperador que algunos creen incluso que es el que resucita y que va a acabar con la ciudad, y que es una de las grandes amenazas, quizás es una de las bestias, es la bestia del Apocalipsis. Bueno, este Nerón, bajo el dominio de este Nerón, el que mataba a los cristianos en el Coliseo Romano, es el que mata a Pablo de Tarso. Como es ciudadano romano, lo que hace es que lo decapita, por esa condición que tenía. Bueno, híjole, me quedé sin palabras, porque ¿cómo estructuraste? Primero, ver las virtudes, o sea, ver todo lo que hizo. Yo me iba a ir a lo malo como siempre, ¿verdad? Así como, ¿qué es que él persiguía? Pero píjense las virtudes que él mencionó, y que no fue nada fácil. Yo me pregunto en casa, en nuestras casas, ¿cuántas personas hemos vivido así, no? Que todos hemos cometido ese error de que creemos que sabemos, pero pues no. Entonces, es importante que el cambio se pueda hacer desde en cualquier momento, no hay que esperar una luz cegadora para hacer el cambio. El cambio lo podemos hacer ahorita ya. Así es, es un hombre realmente virtuoso, Rosy, y me gustaría leer algunas cosas de la primera carta a los Corintios, en el capítulo 9, en el versículo 19 al 23, él dice, Me hice judío con los judíos. Fíjate bien, y quiero invitar a los que nos están viendo lo que va diciendo en esta profunda expresión. Me hice judío con los judíos. Me sometí a la ley con los que estaban sujetos a la ley. Con los que estaban fuera de la ley, estuve fuera de la ley. Me hice débil con los débiles. Me he vuelto todo para con todos, para salvar por todos los medios a algunos. Es un hombre que entiende profundamente quién es él. Sabe que se ha encontrado con Cristo, que este encuentro le ha transformado la vida. Va dos años a refugiarse y a meditar qué es lo que pasó. Y allí se da cuenta que algo ha pasado en la humanidad, que lo ha transformado todo. Lo ha transformado todo y nada puede ser igual después de este suceso que ha acontecido. Y es que Jesucristo ha resucitado. Entonces, toda la evangelización de San Pablo, toda su vida, todos sus escritos, tienen que ver con este gran suceso, con la resurrección de Cristo. Y lo que se la pasa diciendo a todas las comunidades y evangelizando es, tenemos que darnos cuenta que todo el universo ha sido transformado por la resurrección de Cristo. Entonces, se entiende y dice, me hice judío con los judíos porque hay algunas personas que eran judíos, que cumplían la ley, que vivían la ley. Me hice judío con ellos porque yo era judío. Así es que podía entenderlos profundamente. Y desde esa profundidad de su conocimiento, yo podía ayudarles a encontrarse con Cristo. Me sometí a la ley con los que estaban sujetos a la ley. Seguramente él estaba circundidado. Y era un problema de aquel momento en que los apóstoles discutían. Lo vemos en los hechos de los apóstoles. Los apóstoles lo discutían. ¿Podrá alguien que no está circundidado ser parte de los cristianos o no pueda hacerlo? Y San Pablo viene a decirles, bueno, si esa es su tradición, pues que se circundide. Pero si no es su tradición, que no se circundide. Por eso los gentiles pueden ahora ser parte del cristianismo, de esta gran familia, ser parte de este gran cuerpo místico de Cristo. Con los que estaban fuera de la ley, es decir, aquellos que no estaban circundidados, me estuve fuera de la ley. Yo fui el principal promotor de que no los circuncidaran, que no necesitaban hacer eso para que pudieran ser cristianos, porque Cristo murió por todos. Me hice débil con los débiles. Y se dice en una carta hermosamente, estoy crucificado en Cristo. Estoy atado por Cristo. No soy yo quien vive, si no es Cristo quien vive en mí. Ha estado con los más débiles en todos los momentos. Dice, el que trabaja tiene derecho a su jornal. Y yo he ido no a pedirles nada regalado. He ido a sus comunidades y he trabajado para ganar el sustento de mi vida. No solamente evangelizaba, sino que trabajaba. Me he vuelto todo para con todos. Así como es el Padre espiritual, también es el Hijo y también es el que les enseña. Y también es el que se pone a su servicio. Y también es todo para todos, pero esto es muy importante. Para salvar por todos los medios a algunos. Para salvar por todos los medios a algunos. Le queda muy claro a San Pablo que solamente pueden ser salvados aquellos que aceptan la salvación del Señor. Así es. Wow. Y es que sabes que, bueno, hiciste ahorita una referencia sobre las cartas. Yo creo que eso es lo más importante. El gran tesoro que nos pudo haber dejado San Pablo. Sobre las cartas paulinas. Y van a decir, bueno, ¿qué son estas cartas paulinas? Bueno, son, bueno, él iba a diferentes iglesias, comunidades. Y él dejaba, enviaba una carta, ¿no? Para anunciar que iba a ir. O si no, para dar como, pues sí, como, vamos a decir, pequeños homilías. Vamos a decir, o cómo era lo que eran las cartas en sí. Primero San Pablo estaba urgido porque se entendió que todo ha sido transformado con la resurrección de Cristo. Y él entendía que muy pronto iba a volver el Señor porque eso prometió. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Entonces San Pablo entendió que la venida, la segunda venida del Señor, la parucía, era inminente. Y entonces él tenía que hacer todo lo que estaba en sus manos. Como aquella gente que dice, esto me arde, lo tengo que dar a conocer. Es tan grande que todos tienen que saber. ¿Cómo le puedo hacer con los medios que tenía a su alcance? Pues voy de una comunidad de allí, formo gente y le digo, miren, hay que cuautizarse, hay que conocer a Jesucristo. Hay resurrección, Jesucristo nos ha prometido una nueva vida. Vendrá de nuevo con nosotros y lo tiene que anunciar a todos. Por eso va a una comunidad, está un tiempito, ya deja alguna comunidad formada y se va a otra comunidad, la deja formada. Pero luego cuando están otras le avisan, oye San Pablo, fíjate que en la comunidad que dejaste tenemos estos y estos problemas. Por eso hay dos tipos de cartas en el Evangelio que podemos descubrir. La primera se llaman protopaulinas y el segundo tipo se llaman deteropaulinas. Protopaulinas son aquellas que sí son reconocidas por todos, que han sido escritas por San Pablo. ¿Qué características tienen? En todas son muy concretas, en todas pone un saludo, en todas menciona a algunas personas, en todas saluda a unos y en todas da datos tan concretos que solamente pudieran ser entendidos en el ambiente concreto de aquella comunidad. Y salúdenme a Cleo, y salúdenme a fulanito de tal, aquí le mando el dinero, el abrigo que me prestó se lo mando de regreso y te mando a tu escuela, así le hace. Entonces, la primera de Salonicenses, la primera y segunda de Corintios, la de Filipenses, la de Filemón, la de los Galates y la de los romanos son protopaulinas, son todas reconocidas. En las de Teuropaulinas, unas que están discutidas, en las que quizás sus seguidores, una vez que San Pablo murió, le modificaron algunas cosas o le añadieron algunas cosas, es la segunda de Salonicenses, los Colosenses, los Especios. Hay otras cartas que le dicen pastorales, la que es a Tito, la de Timoteo y la de la primera y segunda de Timoteo. Estas cartas las leemos en los tres ciclos de la liturgia, en las lecturas dominicales. Pero lo más importante que podemos decir en algunas de sus cartas es que él hace una correspondencia dirigida de manera formal, con remitentes, con destinatarios, con un saludo, con un recuerdo, siempre les desea que tengan bienestar y siempre hay detalles tan concretos como esto discutido de las diaconisas. Hay una diaconisa a la que él menciona en una de sus cartas que se llama la diaconisa Febe y entonces, como dice, se refiere a ella como un gran ejemplo para la comunidad y como diaconisa en el sentido del servicio, quizás hoy a la distancia pudiéramos malinterpretarlo. San Pablo no está hablando y no se habla en ningún momento de mujeres diaconisas en el sentido del orden, pero sí en el sentido del servicio. Incluso hay quien puede interpretar que San Pablo habla mal de la mujer porque en un pasaje que no es reconocido como proto paulino, se añade ahí que las mujeres se tienen que cortar el pelo, que tienen que ser calladitas, pero sin embargo, en toda su teología podemos ver que San Pablo, al contrario, siempre está enalteciendo, ennobleciendo a la mujer, reconociéndola y diciendo que la mujer, pues sea líder, que pueda enseñar a los demás y que pueda hacer muchas cosas, claro, como un servicio, como un servicio, pero siempre distinguiendo la labor de la mujer. Muy bien. Guau, entonces, pues sabemos de que la mujer, pues sigue siendo una figura importante en la historia de la salvación. Y lo seguirá siendo desde que la madre de Dios es María. Así es. Rafa, en la profundidad de estas cartas, ¿qué nos dice este converso? ¿Qué es lo que él vivió? ¿Qué quiso transmitir en estas cartas para ahora vivirlo en nuestros días? Este Jesús que va a venir. Pienso que la excepcionalidad de San Pablo es que es un hombre que primero es auténtico, auténtico como fariseo, alguien puede estar equivocado hoy en lo que cree. Pensemos en los que no son cristianos, en los que han nacido siendo parte de alguna secta protestante o siendo parte de otra denominación religiosa. Y sin embargo, Jesucristo se encuentra con él. Jesucristo toma la iniciativa, siempre la toma, a veces la escuchamos y a veces no. Y Pablo, que es auténtico, se convierte y convierte en la profundidad su pendazamiento y su acción. Al principio era rechazado por los primeros cristianos y lo apedreaban y no lo querían. ¿Cómo van a querer a este que era converso, este que los perseguía, cómo lo van a querer dentro de sus comunidades? Sin embargo, él poco a poco fue demostrándoles que su conversión es auténtica. Nunca dudemos de una conversión auténtica que es fruto del encuentro con Cristo. Es una primera clave de la excepcionalidad de San Pablo. Porque este, que se ha convertido, que era rechazado y apedreado por las primeras comunidades cristianas, logró transformar aquello que se conocía del mundo. Logró ir hasta los confines del mundo. Los otros apóstoles lo hicieron, sí, pero él fue con quienes eran la mayoría. La mayoría eran gentiles en el mundo, así es que él avanzó muchísimo en el anuncio del Evangelio. Lo siguiente que es importante es que a través de sus cartas podemos darnos cuenta de que esta conversión no es un solamente, algunos pudiéramos pensar, que yo me voy a convertir algún día en algún evento mágico, algún encuentro, algún evento, alguna cosa así, en un retiro, me voy a convertir. Y es verdad, hay un encuentro con Cristo, puede haber un encuentro con Cristo como el que hubo con San Pablo. Pero la excepcionalidad de San Pablo es que su conversión se va produciendo día con día. Y la prueba más fehaciente de esta conversión diaria es que en sus escritos, en sus cartas, podemos ver cómo él, al principio que comenzaba a escribir, pensaba que la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo era inminente, es decir, él hablaba como si él fuera a estar vivo para cuando viniera Jesucristo por segunda vez. Esto lo vemos en las primeras cartas, después en las de a medio plazo, él habla de que es muy probable que pronto venga el Señor, hay que estar preparados, pero en las últimas cartas, en la última carta, en la carta de los romanos, es totalmente claro que él sabe que Jesús no va a venir en su vida, que Jesús no estará presente cuando él esté presente, y que se tienen que preparar las futuras generaciones para la venida de Jesucristo. Esto habla de este dato curioso, de la conversión permanente de Pablo, y de una conversión auténtica, es decir, me equivoqué en el pasado, estaba mal, a lo mejor yo entendía mal, y esta es una clave para cada uno de los que queremos convertirnos para ser mejores para Cristo y para los demás. Este momento de encuentro con Cristo no nos hace perfectos, nos hace perfectibles, nos hace más abiertos, nos hace poder reconocer la grandeza de Dios, nos hace poder ser conscientes de aquellas cosas que antes no entendía, nos hace poder estar disponibles para poder entender mayores signos, pero esto necesita de un ejercicio continuo, primero el de la oración que hizo San Pablo durante dos años de retiro, y segundo, de todos los días a través del encuentro y del servicio para los demás. Habría que preguntarme, yo pienso que me convertí, me quiero convertir, ¿cómo voy a convertirme todos los días y cómo voy a ir reflexionando, interiorizando eso que yo he pensado en el pasado? San Pablo comienza a presentar a Jesús como si fuera un mediador entre Dios y los hombres, es decir, como una categoría superior a los hombres, pero inferior a Dios, como que después de que todo se ordene, como si todo se le fuera a entregar a Cristo y Jesucristo se lo va a entregar todo a Dios, pero sin que Jesucristo fuera Dios, esto al principio, pero luego después él ya entiende que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es parte de este mes, hoy es fácil para nosotros decirlo, pero son las primeras comunidades cristianas, es el primero que comienza a escribir, entonces esta teología que hoy tenemos no la tenían desarrollada. San Pablo habla mucho de la cuestión espiritual, de la profundidad de la presencia del Espíritu Santo, que este Espíritu Santo va realizando lo que promete, este Espíritu Santo está dentro de nosotros, este Espíritu Santo nos induce a la fe, este Espíritu Santo constituye en nuestro alimento el alimento de la comunidad que cree. En la primera los Corintios habla de estas comunidades de fe, de cómo este Espíritu Santo a través de esa fuerza que tenemos todos, de esta tercera persona de Dios, nos hacemos hijos en el Hijo y estamos en este Hijo. Luego habla muy interesante de la escatología, es decir, esta segunda venida, cómo será en los finales tiempos y habla él de una renovación final en la Carta de los Romanos, les recomiendo a todos que la lean, ni uno de sus párrafos, ni una de sus líneas es y es perdible, todo es exquisito, habla de la plenitud de los tiempos, habla de la esperanza cristiana, habla de cómo se agota el tiempo y cómo tenemos que irnos preparando cada vez más. Yo los invito a ustedes, a ti, Rosy, a mí mismo, cómo se me está agotando el tiempo a mí para vivir en esta misión que Dios me ha dado. Realmente estoy cumpliendo con lo que Dios me ha pedido. Si tengo esperanza, puedo transformar este tiempo en un tiempo que sea de provecho, porque es la obra de Cristo, nos llegó a nosotros el fin de los tiempos, nos llegó a nosotros el fin de los tiempos, estamos viviendo en la plenitud de los tiempos, eso es lo que esperaban aquellos que escribían, aquellos profetas estaban esperando la plenitud de los tiempos, la plenitud de los tiempos ha llegado, la plenitud de los tiempos es cuando venga el Hijo de Dios, el Hijo de Dios ya vino, cuando Jesucristo lo transforme todo a través de su reacción, ya llegó, ya está aquí, nosotros estamos viviendo en esta plenitud de los tiempos. Así es que con San Pablo tenemos que aprender cómo puedo encontrarme con Cristo desde mi autenticidad, cómo puedo liberarme de aquello que me ata en el retiro y en la oración, y cómo puedo convertir mi vida poco a poco. En una acción misionera todos los días, en una entrega y en un servicio a los demás a toda costa. Y aquella frase de San Pablo, que en vano sería nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Jesucristo resucitó, Jesucristo está presente todos los días de nuestra vida entre nosotros, yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. San Pablo se dio cuenta y lo anunció hasta los confines del mundo. Bueno, hoy en el día que celebramos la conversión de San Pablo, esto nos invita a nosotros también a preguntarnos, ¿y yo cómo estoy anunciando a Jesucristo resucitado? ¿Yo cómo le estoy diciendo al mundo que vale la pena seguir adelante, que haya esperanza, que haya un Jesucristo que vino, que me ha transformado, que lo ha transformado todo? ¿Cómo le voy a hacer yo para convertirme todos los días para ser mejor para Dios, para mí, para los demás? ¡Wow, Rafa! Es que qué impresionante tema, qué impresionante es San Pablo, la verdad. Y bueno, yo quiero referir algo que se me hace muy importante, Rafa, es de que como tú lo mencionaste, muchas veces esperamos ver como un cambio o ir a un retiro, y bueno, cuando la misa en sí es lo que necesitamos para hacer ese cambio, esa renovación, y el comulgar no se diga. Si alguien quiere vivir algo espectacular para que sea su momento de transformación, vaya a misa. Allí va a suceder lo más espectacular de las cosas espectaculares del mundo. No es necesario. Lo más espectacular sucede en la Eucaristía todos los días. Todos los días tenemos esa gran bendición, querido hermano, que estamos aquí en una ciudad, que hay muchos templos, que tenemos sacerdotes, hay comunidades que no, que no hay sacerdotes y que están ansiosas, hay que aprovechar esto. Y otra cosa, decía, bueno, ¿yo qué estoy haciendo para dar a conocer la buena nueva, el evangelio? Pues simple y sencillamente no hay que esperar como ir, oh, bueno, es que San Pablo pues no tenía mujer. Han de decir unos, ¿verdad? No, es que así que chiste, pues iba por todos lados, pero no, con el ejemplo. Con solo dar nuestro ejemplo, el ser caridad, el entregarnos a la sociedad. Oye, pero estamos ahorita en tiempo de crisis, de contingencia, que nos podemos... No es necesariamente el acercamiento, desde la oración, desde el ayuno, desde... Es más, hay muchas formas para poder estar al servicio de los demás. No solamente ahorita esperar como que, bueno, me quiero ir a misiones, como todos hemos pensado a África. No, la misión está en el hogar. Así es. Pues bueno, un placer. Muchas gracias, Rafa, por acompañarnos. Nuestras oraciones para ti y también reza por nosotros. Y gracias a toda la gente, estoy crucificado en Cristo, porque Cristo lo ha dado por nosotros. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Así digamos todos los días. Así sea. Misericordia, senda de paz.